Yo traje a mi familia a los Estados Unidos para ser libre. Libre para estudiar. Libre para progresar. Libre para trabajar. Gracias a los Estados Unidos tenemos la oportunidad de lograr el sueño americano. El debate en el Congreso sobre una reforma migratoria necesita su voz. Únase a la Iniciativa Libre para urgir a sus representantes a que apoyen una reforma para que otros puedan lograr el sueño americano. Estamos contigo. Visite alaniciativalibre.com Gracias.